Hoy le presentaremos el pasado desfile realizado en el marco del Día de Todos los Santos por Catequesis de Puruandio. El cronista de la ciudad nos habla en torno a recorridos por el centro histórico de la ciudad, lo hace con las escuelas primarias del municipio. Conoceremos algo de la gastronomía mojaqueña, esto como parte de la escuelas artesanales que se encuentran en el centro de Puruandio. ¿Qué tal? La información del día 16 de noviembre es parte de los avances que tenemos en materia informativa a través del canal 103 de Telecable, Presumiendo México TV y las redes sociales, el YouTube, el Facebook y la página oficial de Canal 2. Bienvenida a la gente que nos sigue diariamente. Vamos a ver nuestra información, bastante, bastante información estos fines de semana, previo al día y el día de desfiles de juntos. Todos quedaban pendientes y nos pedían la transmisión del desfile que realizaron los pequeñitos que están en el catecismo, los catequistas. Todo esto en el marco del Día de Todos los Santos, desfile que realizan año con año, con unas transmisiones en vivo. Pero aquí tenemos a través de Telecable y del noticiero, ese desfile realizado por la parroquia del Señor de la Salud. ¡Gracias! 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 Agrae donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde guarde la esperanza Donde falle la alegría Sin que nunca haya llegado a mi casa de ti ¿Qué? En Foto Universal Tenemos el más rápido y mejor revelado digital En solamente 15 minutos Contamos con material fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Tú como ellos nos conocen Ven a Foto Universal Cubrimos cualquier evento social En Purándiro y toda la región Estamos en Avenida Independencia 136 Esquina Manuel Vieronjín En el centro de Purándiro Foto Universal Calidad digital a tu alcance Dos Y Mil Y Y Miren Año con año 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 con año Año con año Año con año Año con año con año 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 Año con año